por aquí estoy haciendo cosas muy interesantes por el chat que es que también hay cobardía y sesgo de conveniencia sí claro cada caso es un mundo eso es obvio por aquí me dices cómo se empezó a fanatizar a adrián pues mira él fue un caso curioso porque él bueno tiene unos años menos que yo y a él el 15 me le pilló muy jovencito con 17 con 18 años y aquí hay un melón aquí hay un melón que habría que abrir algún día que yo lo he comentado más de una vez y de hecho tenía pendiente de hacer un vídeo con la isabel de ello pero bueno al final se quedó en el aire sobre cómo el 15 m sufrió una inundación importante de teorías de la conspiración y muchas de ellas nazis yo sé que lo que os estoy contando o va a resultar extraño pero en el 15 m muchas teorías que circulaban sobre la crisis financiera mundial que era lo que había provocado el descontento del 15 m tienen que tenían que ver con los illuminati el nuevo orden mundial el protocolo que yo no lo vi porque no lo vi pero todo el mundo estaba loquísimo con eso claro o sea cuando hay de los documentales de fake case pues en el tercer documental de fake case cuando ya lo había petado había publicidad del partido republicano de ron paul del candidato paleolibertario y salía la típica imagen que se sigue compartiendo con personas ricas ultrapoderosas que supuestamente son el club bilderberg y lo y claro en aquel momento teorías que eran del dominio históricamente del nacionalsocialismo y de bueno de toda esta caterva de de fanatización se coló en las acampadas porque daba una explicación muy sencilla no sé de qué habláis mejor luffy mejor mejor no te has perdido nada son estos de hace 15 en el año 2011 cuando cuando está el 15 no son protestas por todo el mundo yo he conseguido fotos que algún día las que las podéis buscar fotos que las podéis buscar de la acampada de 15 m sol os acordáis que se pegaban muchos carteles que había este edificio que estaba hablando que estaba abandonado que estaba construyendo que se pegaron un montón de carteles ahí habían teorías de la conspiración nazis colgadas sobre el nuevo orden mundial sobre solo que modificadas para encajar en el ideario y yo me he tragado vídeos lo que pasa es que hay un momento que dije esto de que haya un grupo de gente controlándolo todo a mí no me no me cuadra pero mucha gente durante muchos años se lo tragó y esas teorías sobre que hay un grupo oculto controlándolo todo y que no hacen referencia a cuestiones estructurales han estado impulsadas por infowars por ejemplo a mí en twitter en 2011 me llegaron a decir me llegaron a decir que detrás del 15 m habían fuerzas ocultas porque es que habían intentado hablar en una asamblea del 15 m de los falsos de los falsos atentados del 11 m pero donde el 11 s de las torres gemelas y les habían echado y yo así ha salido una asamblea del 15 m hablar de las torres gemelas y de que eso fue un auto atentado o no sé qué y te han expulsado por hablar de cosas chungas y por eso piensas que los iluminati están detrás hubo una locura detrás del 15 m en algunas cosas y esas teorías que las estaba promocionando en aquel momento era infowars entonces cuidado que en ese descontento ese discurso se coló y yo recuerdo que tuve una discusión en su día con 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 juanfra porque me enseñó que en plaza cataluña no te acordarás que en plaza cataluña en la asamblea del 15 m de allí se había descubierto que habían varios paleolibertarios que entonces eran ancaps puros y yo le dije pero esto es una gilipollez y tú me dijiste pues ten cuidado que para dejar una gilipollez esta gente está aquí por algo fue hace muchísimos años yo tenía 21 años hace mucho tiempo de eso y era rarísimo lo que pasa que bueno luego pues articulamos un discurso político que ya lo teníamos que ya no teníamos más o menos montado ya teníamos un discurso político más o menos creado una línea a seguir y en general todo el movimiento derivó hacia podemos movimientos sociales y todo de madre pero este chaval del que se estoy hablando es de lo que es el que es del que se estoy hablando empezó ahí con esas teorías de las conspiraciones y él en lugar de irse hacia ideas de izquierda se quedó en las teorías se quedó ahí y empezó con el expediente rolluela por ejemplo con las niñas de alcáceres vale con teoría de la conspiración que llegan directamente de extrema derecha y fue poquito a poco empezamos un rollo muy anticapitalista el club del ver es no sé qué tampoco nada súper exagerado pero claro de ahí empezó a bueno llegó a la pan bueno pasaron los años con el tema de la crisis y tal que se centró mucho en la corrupción y todas estas cosas y durante unos años parecía que bueno él seguía con el rollo que si los illuminati que se falsean las elecciones y en el momento en que la extrema derecha crece y se vuelve a apropiar de esas teorías claro él no la va a abandonar porque lo va a abandonar vale está ya una pandemia que le hizo un clic a la gente brutal otra vez con la historia de la conspiración y sigue ahí y que si el virus y que si las vacunas y que si no sé qué hombre yo llegué un momento que vi su deriva y le dije dije joder nada de coña en nada me vas a decir que la tierra es plana y me dijo la frase hombre yo creo que redonda pero es verdad que nunca la he visto y dice ya está o sea ya está estás perdido o sea ya no cualquier cosa que yo debata contigo o habla contigo va a reforzar tus ideas no te no puedo hablar contigo claro yo para él soy un fanático una hortera porque él no para de meterme mierda y decirme y debate y debate y debate y debate el proyecto venus el proyecto menos y el proyecto de número otra vez igual que seguís luego ya no el proyecto venus que vendía casas autosostenibles es que es increíble el proyecto venus lo de la economía basada en recursos hombre si lo sabe yo con con jay fresco pero si yo me lo trague todo no 21 años es increíble pues se ha quedado ahí y de ahí ha saltado a la agenda 2030 no la hemos votado es que a todo le llamáis extrema derecha cuando yo le digo es que no quiero debatir contigo de esto ahí ya ya que a los nazis no se les debate se les combate riéndose de mí o sea él se cree que el fanático soy yo tú te crees y ahí lo que hizo él a ver si a ver si metéis esto en el desmontando y me pasó un vídeo de gabriel araujo de hazte oír con el coronel pedro baño diciendo que las presas las habían abierto y lo y lo habían indudado todo y le dije sí lo hemos comentado en el en el en el en el programa y hay conclusión había sacado y bueno mira en un minuto hemos llegado a la conclusión de que esto es una tontería de que no tiene ningún sentido lógico y el fanático soy yo por no entrar en ese debate y no es una cuestión no es una estrategia que él tenga en mente que lo haga conscientemente vosotros pensar que hay gente que lo que vosotros vivís como una alarma donde uy esto es una red flag esto no hay gente que lo vive como un descubrimiento como un hostia de lo que me estoy enterando que los demás no saben de hecho albis es mucho eso de fuentes fiables fuentes confidenciales fuentes con información privilegiada la gente habla así de albise sí sí la red pil la red pil otro sitio muy interesante comentemos lo debito adrián si quieres bueno terminamos con el cierro lo del chico este eso nada en la última conversación que tuve con él envié un audio diciéndole mira no puedo más y él me ha enviado una reta y la de audios que todavía no escuchado evidentemente porque me veo que es que me voy a sentir mal a sentir mal y él está en plan de número 2 parte notas que una persona está radicalizada sabes por qué o sea que está comida con la cabeza comida con estos temas sabes por qué porque no te habla de otra cosa sabes como que su vida es eso porque porque yo iba a decirlo yo tomamos una cerveza y hablamos de otras cosas tal no sé qué y no da igual él vuelve y vuelve y vuelve y vuelve porque él quiere convencerme él quiere salvarme de mi ignorancia es increíble y nada esa mi experiencia con gente radicalizada viendo el proceso digamos luego la mayoría de la gente ya la he conocido así evidentemente porque la radicalización suele suceder joven con una adolescencia niñez etcétera la gente no se radicaliza de repente con 50 años eso no pasa no sucede así y tranquilo como salía por ahí hubo una noticia por cierto una noticia que salió que me parece súper sensacionalista que decía algo así como que habían intentado atentar contra alguien ahí no me acuerdo cómo era la noticia pero bueno habían intentado atentar contra alguien y algo así como el que intentó atentar con no sé quién era un señor de 54 años que según las autoridades policiales se había radicalizado viendo al vice y a jordi wild y ahora seguidor de jordi wild y de vox y de no sé qué y yo esto es una gilipollez o sea una persona por por seguir a no sé quién y por escuchar a no sé quién no sería tiros no sería tiros no sé tú no eres una persona normal y corriente con 50 años y por seguir a unas personas y a unas personas te radicalizas me pareció un titular muy sensacionalista y es que eso no es así no es así claro que dijo la ultraderecha que dijeron agitados de la derecha que les estaban señalando por matar a alguien lógico lógico y me dijo que han asignado a tiros al cero de la principal aseguradora de salud de eeuu no me alegro de su muerte pero tampoco la lamento que las aseguradoras de eeuu tela es que pero que te las apuntan ataque selectivo contra brian thompson de 50 años por parte de un encapuchado de disparo con arma de fuego con silenciadores de la fuga además que le estaba esperando para ver en qué queda esto se adquiere atacante dice la persona arruinada por las aseguradoras si hay un ajuste de cuentas que podría ser si era pero muy loco si queréis si queréis un día nuestro primer ejemplo estoy leyendo el chat nuestro primer programa de tweets pues sobre todo ya de la conspiración podemos hacer otro sí que te diciendo cuáles vamos a freír es corto frikis de esa mierda que la conspiración están como un poco de capa caída lo que pasa que es verdad que han perdido un poco sus utilín mediático pero están a tope es que yo no sé entre qué o sea es como que algunas están como más estandarizadas es decir que ya han salido a la vida real y mucha gente normal cree en ellas pero a vez como que tienen mucho menos eco eso es verdad para que decís cuál es tu cosa teoría de la favorita de la conspiración pero porque por frikismo claro porque si es por frikismo a mí me gustan todas aquellas que hablan de que los dinosaurios no existen me pasa igual que a carles tamaño esos son sus teorías a falta de la conspiración a mira de lo del muro me flipa de lo de la antártida así no sería si es mi preferida pero luego las teorías nazis esta gente era muy flipada que se creía que había más la tierra hueca tenemos un artículo sobre la tierra hueca cuanón que ahora ya está muy de capa caída pero bueno bueno es como meta teoría como mezcla de todo si por ahí decís la de los pájaros que son cámaras eso fue una broma si se ha tenido la conspiración no es cierta la sacaron a modo de broma pero está guapa igualmente y luego bueno hay una buena teoría de la conspiración para dar y tomar la del adrenocromo y me flipa las teorías que están alrededor de la pedofilia y las élites estadounidenses son una pasada la teoría del adrenocromo mola se puede hacer una película de eso es una película pero la de la de no cromo me mola es un montón pero bueno yo diría que por importancia de la que más pendiente estoy en general bueno las las de la ingeniería climática me alucinan me alucinan porque haban los ves argumentando esa mierda y dices wow yo lo ves el tipo es que digo que era botán de albis y que era muy tontito está como siempre cuando saca el tema de miga como no llueve como están bombardeando los para que no llueva de madre mía si todo mundo haciéndose el loco grande déjale la persona radicalizada no puede evitar sacar el tema todo el rato a la mínima a la mínima en el canal de historia durante mucho tiempo todos los nazis comunistas extraterrestres a mí me encantaba o sea no me creía nada pero no era increíble y luego qué más bueno las las teorías de las que más pendientes estamos sólo tienen que ver con el gran reemplazo la sustitución étnica y todo esto que no son tan divertidas pero la conspiración viene no de los nazis o de libros de ciencia ficción y esta gente de verdad el año puede hacer la ficción es increíble hay vistas de los antiguos astronautas si te refieres a los siglos estos donde hay figuras de dioses y tal y que se parecen un poco como astronautas no sí 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 bueno esta cuenta esta cuenta ha subido una supuesta declaración de romillo frente a la audiencia nacional que bueno no está firmada ni nada la ha publicado de objectif habría que cogerlo con pinzas pero que bueno que también es interesante si esto es un documento que en teoría le ofreció si no me equivoco el pequeño nicolás a romillo para que cambiase su versión porque con esta versión en teoría se salvaban los dos quedaban exculpados tanto al vice como él y se odiaban a romillo que dijo a tu tía básicamente no es lo de la línea de defensa de ambos investigados puede concluir hasta que los dos queden exculpados no sé qué trabajado adrián y dejó de leerlo es posible declaración de romillo en primer lugar debemos tener en cuenta posibles preguntas de la fiscalía preguntas de la fiscalía el vice le dio 300 mil euros para financiar su aventura política y tendría que responder romillo nuestra colaboración era simplemente privada yo le expresé que solamente conseguiría inversiones para ganar visibilidad pero el mundo político no estaba dentro de mis intereses etcétera etcétera en teoría romillo esto es lo de nicolás no sé si este documento o uno pero yo entiendo que tiene que ser este ya me extrañaría que le digan dos a dos dos declaraciones para cómo poder salvarse los dos vale pues era todo para cambiar la versión y tal vez se saldría exculpado que no sé cuál es la estrategia política siempre ha ido por ti bueno en la cuestión es que no se puede comprobar la veracidad de esto pero claro como todo esto se compruebe que sea verdad que de momento ya sabéis es todo presunto no lo sabemos si nos hacemos eco de lo que se ha publicado en redes sociales y la cosa y nicolás en su partido de su día si influencia joven con también presuntamente con el mismo objetivo no conseguir un aforamiento pero yo creo que puede tener cierta velocidad aunque sea de objetivo porque romillo es el que tiene este documento pero creo que lo llevo a la sexta entonces no sé si se ha agradado a los de obvius o se habrán inventado no lo sabemos vamos a buscar lo de viento quieres y broncano y si queréis lo comentamos y nos vamos un poco por saco tienes un hilo que es verdad acuerda que podéis seguirme en jota general albert en twitter o jota general albert en bluskart seguid y pintar en bluskart y adrián es ajustes y si el mismo lo podéis ahí y ahí en busca y es que vienes a bluskart que además twitter se carga todas las publicaciones que publicas con bluskart las destruye la visibilidad sí 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 de hecho hemos intentado compartir varios hilos y varias cosas y de manera manera de verdad madre mía el campus de patriotas el campus de patrón es mira por ejemplo por la foto esto lo ha practicado mucha gente de de uy los que llaman fenotipos de sojas y los machos españoles mira tú todos los griegos y aquí todos los cuerpos construidos en el gimnasio tras años de esfuerzo sin ningún fenotipo ni pinta de soja según ellos ni nada todo macho ibérico español con el cuerpo forjado en acero o sea la de que prefirios privados tenía más hojas de son estos en fin no voy a comentar nada porque no me gusta meterme con el físico de la peña pero para que luego no pero que es que dices que es esta gente luego la que dice nombre de soja así es de tu punto de perfil vamos a ver si esa ficción de lo que es un soja si es un hombre es una cosa que está en vuestra cabeza cuando lo que es la gente muy variada hostias toda visualidad con un tipo que llamaba abiertamente a financiar grupos de nazis lo voy a retuitear es que tal cual es que lo pidió tal cual o sea que vale aquí está el hilo bueno hemos hecho un repaso del timeline de juanfran vale como veis es interesante Vitoquiles se encontró con Broncano para una de sus agresivas entrevistas luego se ve bien con una de sus agresivas entrevistas porque es que pesado eh Vitoquiles luego subió a redes un vídeo de solo dos minutos cortando casi cualquier respuesta a Broncano pese a eso quedaba ridículo hasta para sus seguidores con narro es que esto ha sido buenísimo eh buenísimo vale ponemos aquí el vídeo de la entrevista vamos a verlo vamos a ver esta maravilla ¿tú te sientes la marioneta de Pedro Sánchez? no es que sales cada vez que hay un escándalo de corrupción a desviar el foco de atención ¿sabes? sí todo el dinero que cobras ¿tú no crees que se podría destinar para otras cosas? sin tener pruebas sí que hay pruebas no, no, no pero yo lo que quiero preguntar es ¿los 28 millones que cobras por dos temporales no se pueden destinar a los afectados de Valencia? a otras personas, al cáncer infantil, a la investigación o sea al final es dinero público ¿no? que se está mal invirtiendo ¿qué te parece? ¿pero a ti qué te parece? porque son 28 millones de pavos ¿tú sabes cómo funciona el estado español? sí y bastante mal la verdad a la vista está que funciona bastante mal ya, bueno eso es otra cosa pero tú sabes que las partidas presupuestarias no pasan de una cosa a otra quiero decir se podría... los presupuestos de televisión española son estancos, son cerrados pero no son de la luz española lo que tú te llevas 28 millones de euros son para tu programa sí claro, porque hay que hacer el programa trabajamos 100 personas ahí, claro, hay que pagarlo y me parece que te ha elegido a ti Pedro Sánchez para desviar el foco y no a otros comunicadores pero, perdón pero, perdón, perdón si hay caso a Aldama no hablas el nivel de conspiranoia es que me resulta increíble ahí te ha elegido Pedro Sánchez para desviar la atención, tío en fin, voy a comentar nada yo no soy periodista pero, pero, pero es que yo no sabía yo no sé utilizar dinero público y de todos nuestros impuestos para atacar a un programa de una cadena privada sí no he podido entrevistarle por las presiones del hormiguero y si lo entrevistaste siempre no lo admitiste porque tú sí le entrevistaste a él sí, pero que no pero no vuelvas a lo mismo pero sí una cosa hay algo clave a ver los vídeos de vivo que es cómo te das cuenta de que nunca tiene demasiado claro a quién tiene que darle el micro si empiezas a verlo con esta idea te cambia que no tiene demasiado plano cómo tiene que ser entrevistado y cómo tiene que ponerse el micro bueno es que vuelvo porque has mentido porque tú entrevistaste a Jorge lo que pasa es que no lo admitiste es que tú estás para deviar el foco de atención de los problemas importantes pero lo hice lo hice en muchos españoles pero perdón es que realmente no sé o sea, si queréis es que no sé ¿tú crees que es un programa muy político? no ¿entonces? por eso precisamente está para deviar el foco y la atención de los temas importantes yo hago mi programa como lo haría todos los días si luego coincide atacando un programa que se emite en una cadena privada ¿sí? bueno, ¿por qué matas que se emite en una cadena privada? cuando lo partizas el dinero público que cobras tú ves legítimo atacar un programa que se emite en una cadena privada pero si ya te lo he dicho que sí, que es legítimo pero o sea, no vuelvas con lo mismo ya, pero es que tú cobras de nuestros impuestos y Pablo Motos no, por ejemplo de cobras de sus patrocinadores de sus anunciantes tú no te cobras pasta del Estado entonces con el dinero del Estado se va a atacar a presentadores privados pero si ya te he dicho que sí tú también puedes dar una opinión aquí en el TikTok donde estéis y también eso contribuirá a que la atención vaya un lado para otro pero yo lo que no hago es dar una opinión yo no cobro dinero público tú sí esto es una cosa interesante porque luego de haber descubierto hicimos un hilo desmontando esto ¿por qué? porque Vito Quiles Vito Quiles Vito Zoperali Quiles trabaja para Estado de Alarma Televisión que es el canal de YouTube no lo he llevado ni medio de comunicación es el canal de YouTube de Javier Negre ¿vale? apodado despectivamente el Condenas por ganar todos los juicios y Estado de Alarma Televisión ha recibido cuantiosas cantidades de dinero público de el gobierno de Castilla y León del gobierno de Feijo en Galicia y del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid además además de el Ayuntamiento de Madrid que de hecho ahora os enseñaré también el hilo con todas las cantidades que he ido recibiendo entre 2020 ya desde que se funda hasta el año 2023-2024 o sea es increíble y luego aparte que las cadenas privadas también reciben subvenciones públicas de hecho entre 2013 y 2023 2023 a tres media ha recibido más de 100 millones de euros por parte de Estado Español que sí que es para mantener infraestructuras que es bueno por cuestiones pues que lo tiene que recibir no voy a entrar ahí que de hecho han atacado más de una vez a Pedro Sánchez por darle dinero a las cadenas privadas ¿vale? sobre todo de una cadena privada tú puedes denunciar o señalar a quien quiera si lo consideras legítimo eso no debería de influir pero bueno entonces aquí nuestro amigo el Crespo nos dice hombre 28 millones de euros para 100 personas dos años son 11.600 centímetros al mes porque claro todos sabemos que el dinero es exclusivamente para los salarios lo que te quiere decir es que hay 100 personas pero los 28 millones no son para David Broncano pero hay todo un coste de producción todo el coste del lucro capitalista que eso sigue aplicando nosotros estamos en contra pero coño la gente ya está a favor entonces ¿qué pasa? con esto y además es muy gracioso que el programa de Broncano es caro y que es muy problemático pero qué casualidad que RTV que tiene un montón de programas mucho más caros y que la mayoría del programa con el PP cuando estaba el PP con Rajoy se hicieron muchos programas que eran carísimos y que no veía a nadie y eso no era un problema son fuerzas ¿por qué crees que puede ser eso? una duda que tengo porque más caros Masterchef nadie dice nada nunca la última temporada de Cuéntame Isabel Águila Roja Masterchef Celebrity con Cuéntame y Águila Roja no te metas ¿eh? no, no no se metió nadie Con Bertinos Borne el programa en tu casa o en la mía 120 mil euros por entrega ¿eh? nadie se quejaba no sé ¿por qué crees que puede ser eso? hablo de de cosas en el TV que han estado en aire hace nada si nos vamos a hablar de Rajoy y todos estos programas la verdad es que la mayoría de dichos han funcionado bien como la resistencia la revuelta perdón bueno no es el mismo programa que está funcionando que te cagas desde luego otra cosa no pero que han acertado con el formato no puede negar nadie o sea está haciendo una audiencia de locos está haciendo un programa que está superando a audiencia en un montón de emisiones al programa que durante 10 años ha tenido el print time en España tal cual yo diría que desde luego acertaron acertado la cuestión es que a raíz de este vídeo aclaradas estas situaciones y estas particularidades claro mucha gente le decía oye has cortado todas las respuestas has cortado las preguntas y no las has dejado responder de hecho incluso seguidores de él que ahora lo veremos le decían oye para un tío que se te para a responderte bien coño deja las respuestas que si no esto te deja mal vale Vito no está acostumbrado a que le respondan entonces él pensaba que no le iba a responder y justo así iba a sorprender entonces claro él dijo aclarar que los únicos cortes del vídeo han sido motivados porque la gente interrumpía y el vídeo se paró dos veces dicho esto le agradezco a Broncano su amabilidad de su tiempo y dices quedaos con esto quedaos con la amabilidad con lo que le responde porque es que esto es increíble entonces Broncano se metió en Twitter que hacía tiempo que no tuiteaba para decirle Vito pero al menos sobre los dos vídeos enteros que me ha tenido un cuarto de hora y de charla para esto jaja increíble edición vaya fenómeno que esto nos ha recordado mucho al episodio de los Simpsons donde le acusan de abuso sexual y le van a entrevistar a la tele y hacer un montón de cortes para que parezca que Homer Simpson se autoculpa se inculpa a sí mismo y es obvio que es un burdo fotomontaje y es como muy gracioso es una crítica a los programas basura lo de su dulce Q que es maravilloso aquí pues bueno varias cuentas entre ellas la de Reven gente pues eso muy de extremo centro pues eso quiero que hagan abrocar directamente de extrema derecha el Berto este no lo sé pero el Antonio el Reven este seguro sí sí y la gente pero cómo subes esto hombre pero qué haces preguntándole por qué no habla de Aldama y Alcuando en un programa de ese estilo ahí se te hizo de noche dentro del área pero cabrón si no has dejado ninguna respuesta has recortado 60 veces un vídeo de 2 minutos es que es la hostia es que dices son 15 minutos y ha dejado 2 el cabrón nuestro gran amigo nanísimo desde aquí un saludo y otro otro saludo para Gloria Emilio te queremos te queremos te queremos lo conocimos en persona a Emilio buena gente es majo es majo buena gente qué tal lo has pasado con el Adobe Premiere tiene que ser eso una tabla de quesos lo que has costado jodido cobarde cobarde aquí no respondí me gustó mucho el comentario este ay Dios mío todo lo general formó una circunferencia tan perfecta que asusta vitor eso que la sacas un vídeo tuyo editado por ti y ahora sí sigues quedando de tona y no es fácil y bueno Vitor por supuesto respondió sabes que los únicos cortes se producen cuando interrumpía a la gente pero si el problema es ese supongo que no tendrás un problema en invitarme a la revuelta y que terminemos la conversación en directo vaya por Dios invítame a la revuelta y aquí Adrián se me olvidó una cosa porque no puse la respuesta de Broncano porque Broncano me respondió ahí se me olvidó en plan de si se me olvidó uno dijo Quiles sí pero si ya hemos tenido esa conversación en directo y la tienes ahí en tu móvil ¿qué más quieres? venga a subir otros vídeos entero Vitor sí exactamente y bueno algunas ha intentado apoyarle por supuesto pero no muchas y luego empezaron a salir otros vídeos de la entrevista donde se veía que no era cierto eso de que las interrupciones o sea eso de que los cortes se debían a interrupciones de la entrevista aquí tenemos este de 25 segundos como las compras por la atención de lo realmente importante y además entiéndolo como yo pero a la hormiguero de prácticas mafiosas o eso bueno yo no he dicho mafios en ningún momento intentaste dejar entrever eso cuando es mentira yo no he dicho pero si tú me reconoces que yo no puedo orquestar la esposa de atención no es cosa mía yo hablo yo hago un programa de televisión no veo mucha gente por suerte por eso precisamente puedes cambiar el tema de base yo hablo de lo que sea porque sería pasar esto y me parecería racional hablar de esto como las compras o sea hay Broncano diciéndole yo hago un programa de televisión de entretenimiento y yo no tengo por qué hablar de casos de corrupción que además Broncano hace un montón de bromas sobre el PSOE no sé si hay visto alguna vez sus programas pero vamos se mete con todo Dios pues bueno y que Broncano que lo dice que él no es periodista o sea no sé si tiene la carrera de periodismo pero le dije no pero tú como periodista pero si no soy periodista ¿vale? eres conductor de un programa de ocio ¿vale? es que me hace mucha gracia que esta gente como dicen que la revuelta está politizada y tal cuando hostias el hormiguero está mil veces más politizado es decir ¿cuál es la mesa de tertulia del hormiguero que siempre habla de política y de Pedro Santos y tal? una mesa llena de conservadores aquí no hay es que hacen bromas y le meten a todo Dios David Broncano es humorista y empezó en el stand-up y de ahí pasó a presentar programas de humor pero David Broncano es humorista y ya está y se acabó punto y final es que no tiene más historia la entrevista se acabó por lo visto porque se le petó el móvil se le quedó sin espacio y le dijo venga hasta luego es que encima la trata como un tonto es que es increíble eso sí David Broncano no es periodista pero es más periodista que Vito Quiles eso también te digo es humorista de vertiente de izquierda bastante más claras que las que muestra pero humorista al fin y al cabo tampoco dice muchas cosas progres yo de verdad que he visto muchas veces la resistencia he visto la revuelta más allá de bromas y de historias de verdad que yo yo te diría que sí que creo que él es de izquierdas también te diría que creo que es un tío que le mola la pasta eso también es importante ojo es decir que no es de las corrientes así más locas y sobre todo que comparado con la mayoría de tertulianos de derechas diría que es bastante menos de izquierda o lo muestra bastante menos que los otros de derechas que otros no nos ocultan increíble este tío me gusta mucho y a mucha otra gente de su misma cuerda ideológica en fin algo increíble un día hay que abrir el melón esto pues gente de su misma cuerda de los dañinos que sois los periodistas tipo Alvise tú y compañía para la reputación de la derecha yo si fuese de izquierda me reiría día y noche cuando os veo perseguir Peña con preguntas absurdas y que encima os dejan ridículo que de hecho es lo que hacemos sí básicamente que yo en este comentario creo que quizás es posible que haya más disputa política que sí que lo piense pero está bien ¿sabes? y eso está muy bien porque son todo gente de Vito ratifica a los dos y creo que utilicaste esta imagen para generar viralidad Vito ratificar es de sabios por aquí decís yo dejé de ver el hormiguero después de ver los programas de Albert Rivera y Pablo Iglesias es que ahí ese fue uno de los puntos clave donde yo dije hostia a ver guapo te ves de presidente es verdad sí 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 y luego y luego contra Pablo fue implacable el pasa que Pablo le supo responder Pablo le supo Pablo Iglesias le supo responder muy bien y en algunas cosas pues Pablo Motos tuvo que callarse la boca pero es verdad que el sesgazo se veía dices tío y ahí fue cuando yo entre otras cuestiones me empecé a dar cuenta porque a ver siempre me había decidido un programa ran 7 pero bueno por las entrevistas o por alguna cosilla pues a veces lo ves pero ya llegó un momento que era como es que esto es insufrible es insufrible a mí este no me ha gustado nunca de minuto uno era un programa que digo este programa yo reconozco que a mí Pablo Motos de enano me hacía mucha gracia o sea yo tengo me compró mi padre porque hablo con 12 años porque Pablo Motos empezó en la radio y hacía un programa lo del hormiguero viene porque él comparaba a las personas con hormigas en los monólogos y tal que hacía por por la radio y creo recordar que tenía un programa de radio que se llamaba no somos nadie y él hablaba de contaba algo ¿no? alguna absurdez que te podía pasar siendo persona ¿vale? y acababa siempre diciendo no somos nadie ¿no? y yo recuerdo que me compré o sea que me compran un libro suyo que se llamaba no somos nadie que de hecho la portada es una hormiga y es una recopilación de monólogos y preguntas existenciales y yo te juro que lloraba de la risa tengo que reconocerlo había alguna yo recuerdo una pregunta que nunca se me olvidará que es eh algunas de las que ponía ¿por qué las personas cuando terminamos de escalar una montaña ponemos las manos encima de las caderas como si fuéramos un jarrón? ¿por qué cuando le dices a un hombre que ha engordado se pone frente al espejo a sacar y meter tripa? yo que sé a mí me hacía mucha gracia esa mierda era niño ya te digo ya crecía ya no me hizo gracia por aquella época no era político no tenía programa de radio escribí un par de librillos sobre monólogos pero yo que sé a mí me hacía gracia yo que sé también yo de niño yo he sido de reírme de todo yo pasaba una mosca a mí me hacía gracia pero pero yo que sé ya está no tiene más y y luego yo que sé a mí me hacía mucha gracia el Flippi el hombre de negro del hormiguero ahí me hacía mucha gracia el hombre de negro que esa gente creo que Flippi no sé si el hombre de negro también le dio una razón a Broncano en su disputa con Pablo Motos o el like ese comentario a mí me hacía muchas gracias a nosotros el Flippi el Flippi tiene sí todos han acabado mal con él el Flippi tiene un monólogo que empieza diciendo hola ha venido a romper el hielo coge el hielo lo tira a otro suelo y dice ya está roto y a partir de ahí esto lo cuesta abajo bueno ponemos el vídeo este de Vito el último que subió y nos vamos un poco a la mierda que es tarde siempre decimos aquello de uy hoy vamos más rápido y luego al final y luego bueno luego subió este último vídeo sobre la polémica hacer este vídeo por la polémica que ha suscitado mi entrevista a Broncano que sinceramente no la entiendo además lo primero que quiero decir es que a mí Broncano no me cae mal no le conozco pero no me parece un mal tipo creo que además en algunas cosas tiene gracia yo de hecho se lo reconocí ayer que es un buen humorista y alguna vez me he reído con él y que evidentemente él no tiene la culpa de que el Estado destine más dinero público a financiar su programa que a los afectados del Volcán de la Palma que a día de hoy siguen durmiendo en contenedores y es lo que quise denunciar ante él y lo que me parece una vergüenza y además tengo que decir a su favor que para mí Broncano merece mucho más respeto que ciertos políticos de izquierdas que no tienen ningún tipo de educación que no responden absolutamente nada o que no reconoce las fechorías que acometen mientras él fue honesto y reconoció y admitió sin ningún tipo de pudor que él utiliza un programa financiado con vuestros impuestos para atacar a un presentador de una cadena privada me parece una vergüenza sí, me parece moralmente cuestionable también pero bueno que lo reconoció y está muy bien eso y es muy meritorio ahora de ahí a extrapolar que ha sido un enfrentamiento brutal un repaso apoteósico histórico sinceramente no la verdad es que no también es verdad que esto es una tontería o sea pues el Vitoquil es quedando mal tampoco es una yo creo que esto es una cuestión que a mí me hace mucha gracia porque la gente yo estoy viendo esto es una opinión ya muy personal tú Juanfán no sé cómo lo ves o el chat que desde el otro lado digamos desde la derecha la derecha extrema y los agitadores y vulneros habituales ¿no? la falsosfera que decimos por simplificar dicen que claro digo ¡ay qué bien! que guay ya está salvado el mundo van a dedicar 28 millones de euros a la revuelta la izquierda ya está súper contenta tal no sé qué para derrotar al hormiguero como criticando que le dábamos mucha importancia a este hecho y en verdad no o sea en verdad lo vemos como algo divertido o sea lo vemos como más un troleo algo de lo que reírnos porque os deja mal el triple de diversión porque ellos se pican mucho claro claro la polémica empezó con el mundo atacando sin parar a la revuelta diciendo que iba a ser un fracaso antes de empezar que tal que era toda una proyección va intentando que fracasase el programa y es una cosa que la derecha no entiende su relato influye muy poco en la gente izquierda ¿vale? claro entonces claro me hacía mucha gracia porque yo he llegado a él por ejemplo a un tío blanco hetero poniendo en twitter cuando cambie el gobierno si lo primero que hacen no es quitar la revuelta habrá que hacer un golpe de estado y yo pero ¿qué pasa? ¿quién está aquí tomándoselo en serio? lo de un programita pues hay un pique entre programas hay uno que parece que tiene prácticas un poco dudosas hay una pelea hay un poco de hay un poco de beef y es divertido y por el camino pues el el pesado este de Vitoquiles pues ha quedado como el culo lo traemos aquí nos reímos nos damos cuenta de que en verdad esta gente no son nadie son pues eso unos ridículos en el fondo que no saben hacer bien las cosas que intentan vender un rato y ni siquiera saben hacerlo bien y ya está y me voy a mi casa yo tengo muy claro que ni Broncana me va a dar de comer ni la revuelta me va a dar de comer y ya está no es no es el tema del momento no es el tema del día no está todo el mundo pendiente de tu rifirrafe contra Broncano eso tienes toda la razón eso es una tontería pero nos reímos un rato has quedado mal tú solo y todo para acabar lamiendole el culo a Broncano para que te invita a la entrevista de la revuelta a la que por cierto no te va a invitar y ya está y mientras tanto el odio acérrimo hacia la revuelta que estáis teniendo es brutal y encima porque le está pegando un repaso a la miñera del hormiguero increíble es que mira es que mira como ha tenido que vivir la polémica porque claro es que se le echaron encima todos sus seguidores claro a eso lo entiendo a ese tío le da igual pero claro que se le ha hecho un montón de gente de derechas diciendo has hecho lo ridículo que es que es verdad no tiene nada más ha sido una conversación de nada de dos minutos pero claro como he discutido que va por todos vale bueno por todos los de izquierda claro cuando la cagas y se te echa encima a la izquierda y todos tus seguidores que me da que eso porque es que has hecho una mierda o sea a quien se le ocurre grabar esa mierda de entrevista y subirla luego a redes en plan aquí está el héroe Vitoquiles pero o sea si una mierda si lo tenemos todos claro claro hay que estar de cegado para pensar que eso era una buena una buena respuesta si es que le has dejado responder a tres cosas y las tres cosas le has respondido súper bien que por cierto voy a hacer un poco de abajo del diablo todo el mundo podemos hacer una mala entrevista una mala edición y cagarla eso te lo concedo vale has intentado salir por la tangente en lugar de reconocerlo abiertamente y borrarlo yo soy tú y digo hostia chicos tenéis razón lo borro esto soy una mierda lo subo íntegro tal no ha estado bien tú siempre intentas subir hacia adelante y eso creo que te viene mal pero que bueno que tampoco pasa nada es decir a mí lo que me preocupa de lo que tú haces es que mientas que soltes bulos tu discurso de mierda a mí pues que haya subido una mala entrevista pues bueno me río pero tampoco es una mala entrevista es que decir joder tío te has hecho una entrevista que no es ni una entrevista que no es que la edición esté más malo o menos mal es que no has dejado responder al otro que eso no puede conseguir una entrevista y encima de las manos esto es increíble esto es muy complicado hacer eso para que esté diciendo dos ricos peleándose entre ellos sí sí tal cual aunque a mí lo que me preocupa del beef entre Broncano y Hormiguero y Palomotos es que sea verdad que el programa utilice prácticas dudosas y presione a trabajadores presione a humoristas presione pues hombre Broncano y Pablo Motos te dan mucho dinero por el trabajo que hacen pero también hay mucha gente que come de ese programa mucha gente que trabaja ahí yo creo que a los artistas y a los comediantes y a los profesionales por mucho que cobren no dejan de ser trabajadores y que a alguien les esté jodiendo el trabajo de ser verdad esto que no lo sabemos pero todo apunta que podría ser pues a ver es una putada y yo creo que eso hay que denunciarlo pero más allá de eso sin más terminamos el vídeo de Vito lamiéndole el culo a Broncano para que limite la revuelta no sé dónde lo veis y sinceramente quien lo diga creo que está siendo absolutamente lobotomizado por el rebaño de una opinión masiva que es la que tienen sus seguidores y la está repitiendo como una oveja y ya está no tiene más yo sé que a mí siempre se me va a atacar diga lo que diga porque al final pues bueno soy incómodo no cobro del estado no sigo ningún guión y eso no gusta pero bueno sinceramente no lo llevo mal estoy ya acostumbrado y sé que es lo que hay y lo que me ha tocado vivir y ya está ahora de ahí a que penséis que la opinión mayoritaria porque la repite un rebaño es la verdad absoluta pues siento deciros que no también decís que hay cortes y que no le dejaba responder pues no no es verdad de hecho es que no había más respuestas cuando alguien admite todo y se retracta pues la entrevista es bastante sencilla de hecho los únicos cortes que se producen es porque la gente que estaba alrededor interrumpía o porque él directamente no contestaba y le hacía preguntas a la gente les preguntaba si sabían quién era si me conocían de algo y no consideré que eso fuera informativamente relevante como para incluirlo y que le restara dinamismo ahora vosotros no me queréis no os preocupéis yo voy a publicar esas partes íntegras donde decís que está cortado para que veáis que no se produce nada importante de todas formas si después de esto seguís insistiendo en que el problema es que la entrevista está manipulada supongo que no tendréis ningún problema en llevarme a la revuelta para que podamos continuar esa conversación y además os pediría que fuera en directo a huevos maravilloso que voy a añadir nada que digo que brutal brutal o sea es que ha quedado como un ridículo y luego ha hecho el vídeo este llorando además es que parece muy gracioso el tema de no hagáis caso a esa opinión que porque como parece un rebaño parece que es mayoritaria porque te ha jodido porque es que lo dice todo el mundo y lo dicen tus seguidores si que lo diga a la izquierda yo sé que no es que te dé igual pero dices bueno lo asumes pero lo han dicho toda la gente que te sigue y un montón de gente en Twitter facha y tenemos un montón de comentarios de gente de wow Víctor es la hostia pero aquí la has cagado wow Víctor te apoyo siempre pero esta entrevista es una mierda si eso es lo que te fastidia que tienes que hacer un vídeo esculpándote y contando y hacerte la víctima que es todo el vídeo y hacerte la víctima de lo que me ha tocado vivir lo que te toca vivir a ti porque lo eliges que vas tú por la gente nadie va por ti eres el depredador y vas de víctima tal cual eh que eres la victimización típica de la extrema derecha la de siempre la de provocar el problema y luego te señalan de que estás provocando un problema hacerte la víctima de puta coña tal cual eh me da que te acercie y que te acercie me da que te acercie